Hace unas semanas, Jesús Corona fue duramente criticado, pero Anteamérica confirmó que aún tiene gas para impulsar a la máquina, y es que su atajada agónica le dio el triunfo a los celestes en el clásico joven en el último suspiro, al contener el disparo de Emanuel Aguilera desde los Once Pasos, tras tenderse a su lado derecho y así atajar el cobro. La acción volvió locas las redes sociales y obviamente a los seguidores de la máquina quienes se rindieron ante su actuación. Con tweets como Don José de Jesús Corona, Fila para pedir perdón a Corona, Portero de Oro o la atajada del torneo, fueron algunas de las frases que destacaron la brillante actuación de Chuy. Por cierto, con este resultado, Cruz Azul será al parón de la Liga MX como líder absoluto del clausura 2020 al llegar a 22 unidades. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.